Mira Miquel, todo como ha quedado de tu amortiguador. Una vez que lo hemos desmontado todo, limpiado porque tenía 30 años de mierda y de suciedad por todos los sitios, hemos sacado los muelles, limpiado lo que es la parte del amortiguador, el ladder, el cuerpo del amortiguador que estaba sin aceite, creo, bueno aquí había venido sin aceite, pero estaba todo remachado por dentro. Ahora vamos a cambiar lo que son los rascadores, los guardapolvos, los casquillos por donde desliza el vástago, los retenes, juntas, los segmentos del pistón principal y aquí está todo desmontado porque, claro, para poder poner los retenes en el vástago hay que desmontarlo todo piecita a piecita y luego montarlo todo bien y que quede y que funcione de puta madre. Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de cómo me van a reparar las horquillas, o sea, increíble, vais a ver un tutorial que muy poca gente suele enseñar, así que vais a ver cómo unos auténticos profesionales me van a renovar estas horquillas y me las van a dejar new, nuevas, nuevas, o sea, atentos que vais a flipar, venga, va el vídeo. Hola, seguimos ahora después de hacer el amortiguador con horquilla de mitiu. Esta moto es el año 91 y obviamente ha pasado por bastantes dueños y la habrá tocado bastantes manos o no, entonces puede ser lo mismo que la gente nos haya cambiado nunca o que la hayan hecho y no sabemos las manos expertas que la han tocado. Obviamente desarmaremos todo y comprobaremos el estado en el que está para dejarla en lo mejor estado posible para darle una segunda jugueta. Vamos a ver el acelítico que ha salido. ¡Oh, tía! Echa foto de este, echa. ¿Lo has visto? Bueno, aceite de calidad, como tiene que ser, acércate para aquí que se vea, es rojo, bueno, si tú dices que es rojo, ya, aceite, como se dice, pintas. ¡Voy. 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 No, 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 no. No, no, no. Bueno, ya hemos cambiado el aceite y por lo menos llevaba, que estas motos nunca existen. El año pasado hicimos una del año 89 que no es que no llevara aceite, no llevaba en rartenes. Y el billete no sabía. Y el billete no sabía. Y el billete no sabía. Y esto ya limpieza. Ahora vamos a montar una vez que hemos limpiado la horquilla, todo por bien, bien limpio. Vamos a montar los retrenes. Vamos a montar todo en orden. Vamos a montar los retrenes. Vamos a montar los retrenes. Vamos a montar los retrenes. Llevan rayas, incluso llevan trocitos de virutas, del muelle, de todas las piezas que están en funcionamiento durante tantos años y van rayando la horquilla. Entonces, lo que hacemos es que los caminamos por unos nuevos y engrasados. Y así ya tienen la holgura y la tolerancia de cola. Vamos a montar los retrenes para aguantar otros 30 años. Vamos a montar los retrenes. Vamos a montar los retrenes. Vamos a montar los retrenes. cosas que llevan super suaves y aquí agarra el retén y también parece que va suave nuevo todo nuevo si esta bien montado tiene que funcionar bien y 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 ya lo veis ha quedado nuevo y mira todos los retencitos que se le han cambiado aquí una pasada da gusto trabajar con profesionales así así que nada lo dicho ahora no sé si voy a hacer un capítulo nuevo o me voy a poner ahora a montar las suspensiones vale así que venga atentos a todo el vídeo si no es así mirad la descripción y ya sabéis los miembros del canal tenéis el siguiente capítulo aquí los suscriptores pues ya os avisarán cuando le deis a la campanita y muchas gracias por todos los que estáis dando apoyo al canal uniéndoos a mi canal vale muchas gracias amigos venga hasta ahora o hasta el siguiente capítulo adiós buenos días amigos al final os voy a poner como monto las suspensiones pero bueno va a ser muy resumido vale amortiguador trasero con la bombona y amortiguadores delanteros de este limpiando la zona donde va a ir el amortiguador que es ahí y ya está así que voy a ver como puedo meter la bombona esta sin tener que desmontar su chasis o basculante o alguna cosa de esas vale venga lo bueno de tener un polipasto grúa es que puedo elevar la moto y ahora mirad todo lo que hago que me queda abajo ¿no? lo veis y aquí ya veis que tiene los amortiguadores para regular y el trasero aquí abajo también lo veis le damos a esta ruleta clic clic y ahora están tarados para mi peso y para esta moto así que venga voy a ver por donde paso esto y voy colocando he metido el amortiguador por aquí y he pasado la bombona esta por aquí pero veremos a ver si no tiene que ir por fuera voy a mirar alguna imagen de la moto a ver por donde va la manguera porque ya no se puede desconectar porque esto está ya al vacío así que venga vamos a ver alguna foto tengo el amortiguador metido tanto abajo como arriba falta apretar y ahora este manguito va por detrás de esta centralita así que voy a tener que sacar esto luego va sujeto con esta abrida pasa por aquí aquí también le sujeta y luego lo abrazamos aquí con las abrazaderas que tengo aquí arriba he retirado esta centralita la he sacado de las gomas y tiene que ir por detrás por aquí y ahora esto tiene que pasar al otro lado pero por este hueco no pasa así que voy a tener que desmontar esta parte baja del subchasis y pasarlo por ahí que bueno Freddy Mercury una pasada bueno pues vamos desmontando fusible esto el depósito de líquido de frenos esta parte baja del subchasis y ya he podido pasar esta botella al otro lado que siempre se me olvida como se llama así que ubicarla bien y cuando ya lo tengamos bien puesto con las abrazaderas vamos reubicando todo el manguito y ya está bueno y esto ya está esto sujeto con sus abrazaderas hemos pasado la manguera por donde tiene que ir ya he sujetado los tornillos del amortiguador y ya está así que nos vamos a pasar ahora a a ver si sale bueno que lo tengo ahí con el articulador y ya sabéis cuando tengáis sitios así que no podéis acceder utilizar el articulador aquí lo tenéis el articulador con la carraca para acceder a sitios inclinados y ahora pues vamos a empezar con las horquillas delanteras pues aquí tenemos la horquilla y mirad al estar tumbadas o boca abajo puede ser que no esté todo el aceite donde tiene que estar así que vamos dando así un poco y ahora empezamos a montar las barras de horquilla no tienen ningún misterio es como enhebrar una aguja o sea veis ahí las tijas pues nada metemos de abajo para arriba mirad en que lado va la horquilla porque una es del lado izquierdo y otra del derecho lo vais metiendo para arriba a apretar y ya está vale no tiene mucho misterio esta barra de horquilla ya está apretáis tuerca de 12 de 14 allen y ya está y luego estoy pensando y digo había una pieza suelta por ahí esta que ahora no me acuerdo dónde va si va en este lado si va en ese así que tendré que mirar el despiece o el vídeo de cuando desmonte porque no me acuerdo ahora dónde va así que voy a pensar un poco y ya está ahora lo tenemos fácil es cuatro tornillos estos dos y esos cuatro bajar para abajo y ya está y luego ya ponemos la maneta y todo eso porque nos estorba para apretar los tornillos esos de ahí estoy metiendo la otra horquilla y fijaros siempre pues que aquí tenemos esta abrazadera que sujeta el Renvier cuenta kilómetros hay que intercalar esta pieza también así que menos mal que tenía el vídeo grabado porque lo desmonté hace casi dos meses y ya no me acuerdo mucho la verdad y luego la altura pues ya veremos me fijaré en fotos y así pero bueno luego una vez montado también con la rueda y todo desaflojar cuatro tornillos y subir o bajar vale ya me fijaré en alguna foto a qué altura vamos a poner las barras de horquilla porque podemos regular la altura de la moto pues yo que sé en medio centímetro un centímetro con las barras pero también hay que hacerlo atrás bueno pues apretar los últimos tornillos y luego en el próximo vídeo ya vamos a montar pues por ejemplo el reenvío cuenta kilómetros pinzas de freno y luego las llantas que las tengo ahí las veis vamos a montar los neumáticos vale así que nada igual por capricho ahora cuando recoja un poco voy a arrancar la moto que lleva parada pues eso desde finales de diciembre me parece y estamos en febrero lo veis así que pues nada amigos like suscribiros y os dejo el siguiente vídeo aquí a los miembros vale venga y los suscriptores pues nada ya os avisarán cuando activéis la campanita de que he subido un nuevo vídeo hasta el próximo vídeo amigos atentos que voy a montar los neumáticos y atentos en la cajetilla del vídeo que os dejo la web y la si queréis pedir un presupuesto para vuestros amortiguadores de factory suspension vale que trabajan de la leche o sea finos finos ya habéis visto así que pues nada hasta el próximo vídeo